Hola a todos, ¿cómo están? Ay, me oigo bien ronca Ando un poco mala de la gripa Bueno, poquito, no mucho Este... ¿Qué iba a decir? Se me fue la viola Bienvenidos a todos al canal Mi nombre es Elvia y bienvenidos a su canal de Guillén Family El día de hoy, este, es primero de noviembre del 2023 Mi pelo este siempre se me pone así Y hoy, este, vamos a quitar las decoraciones de Halloween Perdónenme Eso, este, vamos a A quitar las decoraciones de Halloween Y, este, vamos a guardar todo Y no voy a... Voy a poner como en el... En el storage donde guardo mis cosas Voy a poner las cosas de Navidad como afuerita Porque todavía tengo la ofrenda Y no sé si se quita mañana O el viernes, no sé, no me acuerdo Este, creo que mañana se llevan las flores al panteón Ay, no me acuerdo Lo voy a preguntar a mi mamá Tengo allá mi... Mi ofrenda Miren Ahí está Entonces voy a quitar todo eso Y... Bueno, la vela siempre la tengo Pero esos dos Y allá todo aquello Y ese mono Entonces, sí Este, hoy vamos a quitar todo Y la semana pasada estuvo haciendo un aire horrible Y el aire nos descompuso Nuestro mono ese El espantapájaros Me voy a comprar un... Un tripié chiquito Para estar más lejos Porque así está muy cerca Así que ahorita me voy a poner a limpiar Ando limpiando Ando limpiando No me voy a poner Ando limpiando Y este... Voy a trapear Y... Queremos lavar nuestras carpetas Porque están bien negras Bien feas Y este... Denme algún consejo Para que duren limpias Porque... Aquí no duran limpias las carpetas Y lo bueno que la podemos quitar y lavar Porque imagínense Si fuera carpeta Todo el... Alfombra Toda la casa Pues no Entonces Luis fue al gym Hoy descansó Y este... Y yo me voy a poner a limpiar A ver si alcanza el avenir Para que recoja a los niños Y no tenga yo que salir Y quiero ver si alcanzo a lavar los baños Todavía... Hoy es miércoles Y se supone que mañana Yo iré a trabajar Pero trabajé el lunes Entonces voy a descansar el mañana Mañana también Entonces todavía tengo mañana Y en la tarde También toca regar plantas Así que... Hoy es un día muy ocupado No sé que voy a hacer de comer también Ahorita que venga Luis a ver Que me dice que hacemos Y ya este... Ahí les voy enseñando Lo que vamos a guardar Y... Nunca les enseñé mis decoraciones De Halloween, verdad? Déjense las enseño Miren aquí Puse un arbolito Y esta... Es una cadena Y trae... Trae... Calabacitas Y se la puse alrededor Esta huele a canela Y este... Esta... Y aquella Las encontré en el Suami Junto con aquella casa Que está allá Y estos ya los teníamos de hace dos años Estos los compré en el dólar Este en el arroz Este lo encontré en el Suami Esa base Esta base Esta... Esta las tenía de hace dos años Este también Este también lo tenía de hace dos años Esta las encontré en el dólar Esta la tenía allá Esta y esta también Esta en el arroz Junto con la otra Y esta en la... La... El dólar Y esta Como les digo Esa maceta La encontré en la... Segunda Y... Esas almohadas Las compramos en el dólar Hace como dos años Compramos cuatro Estaban a cuatro dólares Y ahora las pusieron a diez Se pasan Este también en el dólar Esto... Yo lo hice Este lo compramos en el dólar Este también Este de la ventana Y aquí Esta casita Junto con esta vela Y esta vela Y las calabazas Que les enseñé allá Y este arbolito Nos los vendieron por veinte dólares En el Suami Y está bien grande la casa Y estos los compré en el dólar Esta las... Me las compró Luis Estos los compré en el dólar Este en el dólar En el dólar Y... Este también en el dólar En el dólar Y estas huelen bien bonito a canela Y aquí Estos ya los tenía del año pasado En el dólar ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De dónde está? Aquí. ¡Esta tiene 3 centígras! ¿Está bien? Creo que sí. ¡Oh, ya! ¡Darcy, take off your shoes and start unraveling the lights! ¡Pull it! ¡Lights? ¡Yes! ¡Lights! ¡Pull the lights out here! ¡Oh! ¡Pull it! ¡Pull it! ¡Pull it! ¡Pull it! ¡No! ¡Pull it! ¡Pull it! ¿Puedo ponerlo en uno? ¿Puedo? Pueden secar a tu papá El honda que está ahí Así que le voy a ayudar a esta letra ¿Por qué? Que su papá va a ser a la hora de regalar algo en su casa Y le habré ido ¡Max! ¡Hey! Hola a todos Bienvenidos a otro canal a otro video Espero que estén muy bien Me tragué el perfume Mi nombre es Elvia Y bienvenidos a otro video Bienvenidos a nuestro canal Este Sabe la boca del perfume Este El día de hoy ¿Qué día es hoy? Jueves Hoy es jueves Ayer empezamos a quitar las decoraciones de Halloween Bueno, las quitamos de Halloween Las decoraciones Bueno, ya no tiene Y este Las guardamos Pero no saqué lo de Navidad Lo voy a sacar hasta esta semana que viene porque Quiero limpiar bien porque voy a tener visita Entonces quiero limpiar bien para poder decorar Y este A las personas nuevas que se suscribieron apenas esta semana muchas gracias No se olviden de darle un like a los videos y de compartir Leila me jugó mi maquillaje y está todo botado aquí Este Así que Peiné a Leila y tiene los pelos verdes Este ¿Cómo se llama? Ahorita empecé a quitarlo de la ofrenda Y Estoy editando el video de cuando la puse Creo que es de como 6 o 7 minutos Pero quería mostrarles de como de como la puse y y ahorita ya la estoy quitando Este Hoy es ya 3 Sí Hoy es 3 Ah no Hoy es 2 Hoy es 2 de noviembre Y ya la estoy quitando Hay muchos mosquitos por los plátanos Entonces ahorita este lo voy a terminar de quitar y tengo un desmadre en la sala Estoy lavando los forros de los sofás y está un despapalle Bien feo Bien feo Ay Dios Así que ya me estoy quedando pelu Bueno ya estoy Miren Ahí tengo el montón de de forros y saqué pollo para hacer de comer y así así está la sala un desmadre total Ay no que flojera y ahí está la ofrenda que voy a quitar nomás de verla ya me cansé y miren todo esto todo esto ay no ya les voy a quitar su frenda que no 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 miren como se ve todo diferente sin los arreglos de halloween para navidad siempre pongo ahí unas es un arreglito como enredadera de esferas con luz y ahí pongo mi es mi mamá me regaló un como nacimiento pues todos juntos los monos pero ahora los voy a poner allá entonces así se ve solo con estos de otoño ahí los voy a dejar para la otra semana voy a a decorar de otoño voy a quitarlos este si lo vieron en la ofrenda se van a preguntar qué son estos yo perdí un bebé mi primer bebé en el 2008 era mi primer embarazo y se me vino de cuatro meses y medio entonces ese bebé ese bebé lo miramos tres veces en ultrasonido y este y estos nos los dieron del ultrasonido pues también viejitos se pueden mirar unas fechas pero ya no se ve tanto esta bolita que ven aquí era la primera vez que lo veíamos y de tanto que pues lo guarde pues ya se se la se desvaneció la imagen y este iba a ser un niño y le iba a poner ángel Angel y este y la última vez que lo vimos no nos dieron foto de ultrasonido y ya estaba grande se estaba chupando su dedito y se le miraban sus piecitos sus manos ya todo formado y esa vez no nos dieron foto y fue la última vez que lo vimos en el ultrasonido entonces esto es lo único que tengo de mi bebé y yo siempre quería ofrendarlo pero pues no tengo foto foto porque pues no nació entonces por eso puse estas del ultrasonido porque pues yo sé que él está ahí yo sé que él está ahí aunque es un chiquito mi bebé y este era esta es la mamá de mi Paguti ellos dos son los papás de mi papá y ella era su mamá de mi abuelito se llamaba María Luisa y le decíamos Malicha entonces ellos ya fallecieron también y este es mi abuelito Raúl el papá de mi mamá a él solo lo vi unas cuantas veces no lo como se dice no conviví mucho con él vaya porque él ya no vivía con mi abuelita entonces fueron un par de veces que lo miré yo a él y ella es mi abuelita su esposa y es mamá de mi mamá y ella si me acuerdo tengo poquitos memorias con él con ella ella se llamaba Esperanza y tengo poquitas memorias se murió de cáncer cuando tenía 3 años se murió de cáncer cuando yo tenía 3 años y me acuerdo que mi mamá dice que le decía que cuando se iba a se iba a morir decía que me iba a llevar con ella entonces cuando yo ya estaba grande soñaba que ella me llevaba y estos son mis abuelitos los de la otra foto él es mi Paguti y mi Majuaki ellos son los papás de mi papá y nunca me dio tristeza cuando si van a ver el video de de la ofrenda que lo voy a poner primero que este video me ganó el sentimiento y empecé a llorar porque como se llama nunca pensé en ofrendarlos se me hace bien triste porque nunca pensé que los fuera a ofrendar yo cuando estaba chiquita veía las pues ustedes saben las ofrendas de México son gigantes son enormes ellos les hacen su comida favorita que mole, que tamales cosas así y mi abuelita eran sus ofrendas grandisísimas entonces yo me acuerdo que nos comíamos el pan con mi hermano pues no sabíamos lo que hacíamos y nos comíamos el pan le hacíamos el hoyito abajo del pan para que no se dieran cuenta que no los comíamos y siempre andábamos ahí de metichas con ella en la ofrenda y ahora me tocó a mi ofrendarlos y me dio tristeza y comencé a llorar en el video sentí feo porque nunca piensas en la vida que tú vas a hacer algo así que los vas a ofrendar y ellos se murieron de viejitos ya estaban bien viejitos y ellos convivimos mucho con ellos mi abuelito él fue como la figura paterna que tuvimos nosotros este si tenemos que reconocer un papá es él él fue nuestro papá mi Paguti y por eso se me hace triste pero yo sé que vino a visitarme y sé que está bien y ya no sufre ya están ya pues ya estaban viejitos y ya están allá con Diosito y por último este muchacho que ven aquí él era mi tío Memo se llamaba Guillermo y le decíamos Memo él se murió de 30 no sé no estoy segura si de 32 o 34 años pero él estaba muy enfermito él este pues tenía problemas de alcoholismo y de ahí se le vinieron muchas enfermedades y murió muy joven murió demasiado joven y también jamás pensé que lo fuera a ofrendar un día y miren aquí mi tío le puse su coca siempre todas las tardes me esperaba fuera de la casa para que yo llegara a trabajar y le comprara su pan y su coca y cruce me queda viendo y sí él me decía monchis él y mi hermana son los únicos que me dicen monchis y este así que estos fueran las personas que yo ofrendé con todo mi corazón y pues ya voy a sacar la foto del cuadrito y voy a guardar la foto para el año que viene mire unos videos que una muchacha fue a la segunda a buscar este cuadros ay que hago yo este este aquí lo tenía lo tenía colgado ya ay no mire que la muchacha fue la segunda a buscar cuadros y encontré unos con una mariposa aquí arriba y este y se miraban bien bonitos ay dios la alarma y para el año que viene voy a estar y yendo a la segunda para ver si encuentro así cuadros bonitos para ponerlos en la ofrenda y dejarlos ya así así que al rato los veo voy a seguir lavando ya va a acabar esta máquina y voy a ir por los niños a la escuela y voy a a ver si antes de que me vaya ya acaba para que pongan esos a secar y los que tengo ahí amontonados ya los eche a lavar porque como les pongo como les pongo heavy duty de para que se laven bien dura una hora y media lavándose entonces para que alcancen a secarse y voy a poner a los niños a que me ayuden a ponerlos para atrás porque el problema no es no es este quitarlos el problema es ponerlos entonces eso es lo que voy a hacer ahorita y ya se fue el halloween se fueron las ofrendas ahora sigue Thanksgiving y ya para la semana que viene esta semana ya no creo que decore esta semana ya no creo que decore porque les digo que quiero limpiar bien porque voy a tener visita y voy a limpiar bien y ya para el el lunes el lunes voy a sacarlo de navidad y así de coro martes y miércoles si así que los veo más al ratito tengo flojera ya al rato los veo estoy haciendo pocho de comer darse de pocho qué? de pocho pocho ya se me quemó pocho darse ayúdame allá tengo mi montón de 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 tengo mi montón aquí y apenas llevo esos I got you You're trying to You're not Yes I am I'm the queen Oh no I'm the queen I'm the queen